¡Suscríbete! 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 Yo estoy teniendo un beso de un rambo-bambo Toma mi saber a cantar Toma lo que quiero, ya no hay nada que perder Escúchame los besos, despeiname el espacio Quiero perderme, me caeré desde tu fiesta, te animaré No, 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 no Mi amor, mi piel morena Yo estoy teniendo un beso de un rambo-bambo Toma mi saber a cantar Toma lo que quiero, ya no hay nada que perder Me da la pena, mi amor, mi piel morena Yo estoy teniendo un beso de un rambo-bambo No, 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 no No, no, my sertangale Al día de laро Gracias.